¿Qué es la tecnología de la tecnología? 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 Es un oficio muy versátil porque no solamente tiene que conocer muy bien al animal, el manejo de ese animal, la alimentación, las razas, sino que conoce perfectamente la anatomía de ese animal para poder obtener las mejores piezas. No es igual un despiece de vacuno que un despiece de cerdo o de pollos o de aves o de cordero. Cada animal tiene sus particularidades. Pero es que además hay una parte muy desconocida del oficio por parte del consumidor en general que es toda la parte de elaboración. El oficio de carnicería, pues todo el mundo conoce las chacinas, ¿no? El chacinero, el tocinero. Pues nosotros venimos elaborando desde tiempos inmemoriales y además con recetas que pasan de padres a hijos, muy adaptadas al territorio, que forman parte de nuestra cultura gastronómica al final, ¿no? Cada región tiene ese embutido típico, esa morcilla, ese chorizo, que además el consumidor no quiere otro. Quiere el que hace su carnicería. O sea, que es un rasgo muy diferencial. En cualquier caso, ¿por qué os cuesta encontrar trabajadores? ¿Lo habéis analizado? Bueno, ya el que sea un trabajador que busca que un problema es el comercio, ¿no? Ya el comercio hay que trabajar sábados, incluso en algunas tiendas algún domingo, y eso ya digamos que es un freno. Luego hay que tener bastante técnica. No es vender un zapato, que no es que no haya que saber de zapatos, pero aparte de saber del producto, como decía ella, requiere un conocimiento extra, que es la parte técnica de cortar, que parece fácil, pero no es sencilla. Y que puedes destrozar, ¿no? Claro, requiere un tiempo de adaptación y además hay gente que puede tenerle incluso un poco de miedo o respeto a los cuchillos. Hay una parte de cocina. Es importante que la persona que está detrás de un mostrador le guste la cocina, aunque no sea cocinero, pero le tiene que gustar. Y luego lo más importante es que le gusten las personas, porque al final es de persona a persona. El filete es solamente un intercambio, como el dinero, pero es de persona a persona, hay que generar unos vínculos que son importantes para la carnicería y son importantes para el cliente y que un mostrador de libre servicio no va a generar nunca. En todo caso, efectivamente, la atención al cliente, pero bueno, luego hay otros ámbitos, lo digo por si no tienen dotes de atención al cliente, ¿no? El obrador, por ejemplo, que tenéis, pues seguro ahí no necesita... Necesita que le guste la cocina. No importa si no sabe porque le enseñamos, pero tiene que tener cierto atractivo, porque si para él o para ella no es agradable ver carne picada, evidentemente ese no es su trabajo. Pero cuando le guste un poco la cocina, ahí va a flipar porque ahora la tendencia es adaptar lo clásico a lo moderno, lo antiguo, que es una pieza de contra de vaca, a lo moderno, que es un pastrami. Claro. Entonces esa es la tendencia, ahí va a encontrar enseguida, y cualquier variación de un ingrediente hace especial el producto, con lo cual enseguida se va a poder enganchar. Con lo cual ahí también lo digo porque se puede pensar desde fuera que es un sector que es todos los días lo mismo, ¿no? Uy, que va, ni mucho menos. Además, es un sector en el que puedes empezar desde cero y acabar siendo tu propio jefe. Si hablamos de un carnicero que va a desarrollar su actividad en el ámbito de la carnicería o del comercio, pues puede llegar a emprender y abrir su propio negocio. Pero si es un carnicero que va a trabajar en otro ámbito, en la industria, también es un campo en el que se puede crecer. Tú puedes progresar en el oficio y llegar a dirigir un equipo de personas, participar en la parte de I+.D. con el desarrollo de nuevo producto. Es decir, es un oficio que da muchas posibilidades. Uno de los principales problemas que tenemos es que no hay cantera. Claro. No hay cantera, pues... No hay relevo, gente. Exactamente. No hay relevo, pues porque, bueno, pues porque no hay una formación. No hay una formación en el oficio, ni hay centros de formación suficientes donde la gente que quiera, los jóvenes que quieran ir a trabajar a este sector puedan formarse. Y tampoco donde profesionales que a lo mejor quieren cambiar de sector o personas mayores ya, pues, de una edad que quieren reconvertirse o quieren cambiar de profesión o quieren cambiar de sector, pues tampoco saben muy bien dónde pueden formarse para trabajar en este oficio. Y tenemos de los dos, ¿eh? Tenemos gente joven que quiere trabajar en el sector y gente también de una edad que quiere reconvertirse. Y paralelamente, te diré que hay cursos cuyas plazas no se cubren. Totalmente. Y nosotros, por ejemplo, Cruz Roja nos envía de vez en cuando y nos dice, oye, que hay cursos de carniceros, que además la escuela de Mercamadrid, y no se cubren los puestos, ¿no? Y yo creo que quizá, no sé si falta información, si hay que seguir insistiendo. Yo creo que información falta. Falta. Y además hay cosas que no se saben. Como ella decía, pocos oficios o pocas opciones hay en la vida tan fácil de ser tu propio jefe en poco tiempo. Pocas. Porque un taller requiere muchísima maquinaria. Perdóname una cosa. Es que yo recuerdo que en una conversación similar a esta, que mantuvimos cuando os llamabais de otra manera, a mí me dejó impactado. Y lo he dicho muchísimas veces. Digo, que haya carnicerías, que el propietario se jubila y que se tengan que cerrar, siendo un éxito como negocio... Muy rentables. Absolutamente. Hay que cerrar porque no hay relevo generacional. Yo no sé hasta qué punto nos lo podemos permitir. Yo sé de carniceros que, con tal de que su carnicería siguiese, serían capaces de regalarla. Lo he escuchado varias veces en varias reuniones entre carniceros. El problema es que no hay suficiente flujo de gente y seguramente será desconocimiento. Porque creo básicamente que es desconocimiento de que tiene esas opciones en el sector. Porque alguien que empiece hoy un curso, aprenda en un año, sabe manejar una carnicería bastante bien. En cinco años, digamos, de sobresaliente, en el año seis ya puede tener su empresa. Y eso, en cualquier otro sector, no es posible. Además, es una empresa rentable. Para él, para su hijo y para su mujer. Sí. Además, el índice de empleabilidad, nosotros en la asociación tenemos nuestro centro de formación, innovación y desarrollo, que se llama Educarne, y desde ahí hacemos formación de aprendices. Y la verdad es que los índices de empleabilidad están por encima del 90%. O sea, prácticamente... Es que hay grandes superficies comerciales, hacen ellas la formación para que se pueda trabajar. Sí. Porque antes de esperar, ¿no?, que otros caminos, pues lo hacen ellos, ¿no? Sí, al final es lo que está pasando. Que así como en otros sectores hay centros de formación profesional donde se forman los futuros trabajadores de ese sector, pues en el caso nuestro, del oficio de la carnicería, los trabajadores están formando con cargo a los presupuestos de las empresas, ¿no? Son las empresas o las asociaciones, como es nuestro caso, los que al final estamos destinando recursos para poder dotarnos de aprendices en el sector. Sí, porque es una profesión... Bueno, hablamos de carnicero, insisto, se aplica a pescadero, a frutero, a todo esto, ¿no? Cada uno con sus peculiaridades, lógicamente, ¿no? Carnicero es el que es más difícil técnicamente. Es más difícil técnicamente. Sí, sí, tiene un nivel de expertise quizá... Pero quizá el más fácil. Sí. Aunque yo veo ahora vídeos de estos de TikTok de un frutero muy conocido que dice, oye, tiene su cosa también, ¿no? Claro, lo tiene. Me parece mucho más fácil de lo que luego... El mundo de la alimentación es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo porque además es un sector que aúna tradición e innovación. Porque a veces pensamos que el oficio alimentario, ¿no? La frutería, la pescadería, la carnicería son oficios tan antiguos que parece que están como ahí obsoletos, desfasados. Para nada, todo lo contrario. Es un sector que está en permanente innovación porque los hábitos del consumidor van cambiando y tenemos que irnos adaptando a esos gustos. De hecho, ahora mismo, en una carnicería se pueden elaborar platos preparados también para comer, que hoy en día el consumidor los demanda mucho, pues por falta de tiempo, porque no queremos cocinar. Pues estamos en constante evolución. Claro. Bueno, ¿y qué hay de la figura del aprendiz? Porque estos oficios tradicionalmente han sido muy de empezar como aprendices, ¿no? Y muchas veces por tradición familiar, pero otras veces simplemente era por vocación que se os acercaban y decían, oye, yo me quiero formar en esto, ¿no? Es verdad que ahora a lo mejor, digamos que legalmente lo tenéis más complicado, ¿no? Que antiguamente, ¿no? Sí, han vuelto dificultades. ¿No? Pero, ¿dónde queda ahora mismo la figura del aprendiz? Yo creo que aprendices hay pocos, pero sigue habiendo. Alguien puede ir a tu carnicería y decir, oye, un chavalillo de 16, 17 años, yo quiero aprender el oficio y le dais salida, le ofreces. Sí, 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 seguro que sí. Lo que pasa es que a nosotros ahora nos cuesta mucho más caro que nos costaba antes, pero estamos tan deseosos de tener cantera que no creo que ese chico pueda pasar más de dos días sin empezar en una carnicería en Madrid. No creo que tenga ningún problema. Va a poder aprender y mucho. Ahora han entrado muchas mujeres, muchas chicas al sector, que antes no había. Sí. Porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que deshuesar no es tanto más de fuerza, sino como de pericia. Exacto. Y pueden hacer una función completamente normal. Habitualmente se hagan un poquito más de cocina que los hombres, que los chicos. Que eso viene muy bien. También hablan mucho más, conectan muy bien con los clientes. Y en mi caso, a veces somos mayoría de chicas y otras mitad y mitad. Ah, mira. Pues esta parte es importante, María. Sí, de hecho nosotros estamos viendo que en los cursos de aprendices que hacemos, también la cuota femenina cada vez tiene más peso. Precisamente por lo que dice José, ¿no? Porque ya ese mito de que hace falta fuerza para trabajar en el sector, pues no es real. Es más un tema de destreza, de creatividad. Y luego el problema que tiene ahora mismo el sector es que no tenemos capacidad de hacer contratos de formación y aprendizaje, como antes se podía hacer, porque ahora mismo exige que la formación ligada al contrato se realice en un centro acreditado. Y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no tenemos un centro acreditado para impartir la formación de oficio, de carnicería en nuestro caso. Entonces, claro, eso complica y al final, bueno, pues lo asumen ellos con una contratación directa y ellos son los que hacen la formación de ese aprendiz en el punto de venta. Que ahora deben cobrar como mínimo el salario mínimo, ¿no? Claro. El salario profesional, porque antes a través de esos contratos se pagaba... Están bonificados. ...el 60%. Claro, en los primeros días solo tienen que escuchar. Sí, te dirían los primeros meses. Claro. Sobre todo escuchar para luego poder cortar y hacerlo bien. Claro, claro. Entonces, sí, es un poco mucho más costoso que, por ejemplo, alguien que tenga un oficio del tipo taller. Claro. Además, esta formación es una formación que es cara, porque, claro, tú no puedes enseñar a un aprendiz de carnicería viendo una pantalla. Es como pretender enseñar a alguien a montar en bici viendo un vídeo de cómo, pues no, necesita una bici y un espacio para correr, ¿no? Pues aquí se necesita, pues un equipamiento, se necesita producto y, claro, eso tiene un coste que no es un aula blanca y dar una clase de inglés, ¿no? Claro, claro. Bueno, permitidme, porque en estos espacios también contactamos con la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid para saber cómo pueden ayudar a las empresas del sector y también a aquellos demandantes que puedan tener inquietud por formarse o por también trabajar. En todo el ámbito que llamamos productos frescos, que ya hemos dicho, qué oficios son los que lo componen a grandes rasgos, por supuesto, tenemos más, pero básicamente esos son los principales. Enseguida vuelvo con vosotros. El mercado laboral en el sector de los frescos es un mercado que tiene amplia oferta de empleo. Para ello, hemos profesionalizado o especializado la Oficina de Empleo de Prosperidad, que ofrece a las empresas esa preselección de personas interesadas en esos sector de frescos que ocupa mucha oferta de trabajo en grandes superficies, en pequeño comercio, y que nosotros desde Prosperidad podemos hacer esa selección conjunta, ese análisis de competencias clave. Para un demandante de empleo, ¿qué significa? Que puede dirigirse a la Oficina de Prosperidad y tener esa bolsa de empleo, esa orientación laboral dirigida al sector de los frescos. En este aspecto, entonces, ya estoy detectando, María, que una de las reclamaciones, entonces, es que hay que abrir un centro o una formación reglada para que se pueda acceder a este tipo de oficios, ¿no? Sí, tenemos que tener una formación con calidad suficiente como para que las empresas puedan dotarse de profesionales en los oficios alimentarios. Pueden ser formaciones de muchos tipos, ¿no? Todas las formaciones tienen que ser... Porque también es verdad que ahora mismo, oye, pues la gente que quiere trabajar, lo que quiere es una formación que en el menor tiempo posible le capacite, por lo menos para empezar a incorporarse al mundo laboral. Entonces, hay que trabajar en el contexto, en el desarrollo de este itinerario formativo, pero también en tener una dotación de instalaciones suficientemente equipadas como para que esta formación se pueda desarrollar en colaboración con las empresas. Es importante trabajar con las asociaciones, porque las asociaciones, por ejemplo, en nuestro caso y en las de otros oficios alimentarios, tienen una masa crítica de empresas que pueden acoger alumnos en prácticas. Es decir, creo que hay que trabajar muy mano a mano las administraciones con el sector privado para que de verdad podamos dotar de trabajo a toda esta gente que está deseando incorporarse al mundo laboral y que en los oficios alimentarios tienen un futuro, ¿no? Entonces, es importante trabajar este marco. Pero además que el carnicero también siga creciendo, ¿no? Porque podrá necesitar saber elaborar ahumados o elaborar otro tipo de productos o aprender algo que él no domine bien, escandallos o lo que sea. Sería bueno que el carnicero siguiera formándose y siguiera adaptándose a los diferentes cambios que hay continuamente. Pero, José Luis, te voy a preguntar. Yo lo que veo es, por ejemplo, estos cursos que decimos que se ofrece a las personas que demandan empleo suelen durar cuatro o seis semanas. ¿Con eso se puede ya trabajar o es solamente un primer paso? Es un primer paso y luego puede venir a la tienda y puede ya él saber si eso es para él o no. Va a tener un contacto claro con lo que es él, va a saber si o ella, si eso no es para este oficio. Si el siguiente paso es seguir en la tienda, le van a coger seguro con mucho cariño porque estamos deseosos de enseñar el oficio y no abandonarlo. Yo creo que va a encontrar trabajo muy rápido, por no decir enseguida, y va a poder desarrollar su carrera profesional tan rápido como él quiera. Claro. De cualquier manera, estamos incidiendo en la formación. También me gustaría saber las posibilidades de promoción, además de montar su propio negocio, porque hay personas que dicen, oye, yo no quiero montar mi propio negocio, yo quiero trabajar para una empresa, quiero ser asalariado o asalariada. ¿Hay posibilidades en ese ámbito de crecimiento también? O sea, si quieres ser asalariado. Sí, sin duda, porque uno de los problemas que tienen ahora mismo algunas de las empresas de nuestros sectores es que necesitan crecer y no pueden hacerlo porque falta personal. Y muchos de ellos que sí que están empezando a tener una estructura de varios puntos de venta, una estructura más empresarial, con una parte de obrador donde se elabora, la parte de la tienda donde se vende, incluso en las industrias donde se trabaja de forma diferente. Puedes ascender y puedes empezar siendo un aprendiz, pero puedes llegar a ser encargado, jefe de equipo, jefe de sección. O sea, sí que hay posibilidades de hacer carrera profesional, incluso llegar a tomar las decisiones de desarrollo de producto o responsable de logística o de compras, porque al final el carnicero tiene que conocer muy bien también el producto que compra y tiene que seleccionar muy bien esa materia prima en origen, efectivamente. Entonces, es un oficio en el que se puede hacer una carrera profesional. Y como esto no es un programa de radio, que es a lo que yo habitualmente estoy acostumbrado y tal, puedo haceros la pregunta así, espero que me recoja la pantalla. ¿De esto qué? Porque de esto es importante. Yo creo que es un sector muy rentable, en el que la demanda es creciente, que hay muy pocos oficios que tengan demanda creciente, porque comemos todos los días, como han dicho antes. Además, comemos cada vez mejor. No va a influir de manera muy grande la famosa inteligencia artificial, siempre va a haber que cortar el filete. Es verdad que hay máquinas para cortar filetes, pero no en una tienda, de uno en uno. Y creo que está a la altura de cualquier otro oficio. Incluso creo que un poco por encima, ¿no? Claro. Pero los salarios, no sé si podemos dar un baremo, más o menos, de los de sin experiencia hasta los que ya, a los senior, que llaman en otros sectores, a los que ya tienen, ¿podemos dar una franja, más o menos, o no? Bueno, yo eso se lo dejaría a José, que es el empresario. Pero es verdad que no debemos olvidar que en este negocio, un trabajador rentable, que hace la empresa rentable, la empresa está dispuesta a compensar esa rentabilidad. Porque al final, un buen profesional que sabe sacar el máximo rendimiento a una pieza, que sabe hacer un buen escandallo, al final es dinero y está generando dinero para esa empresa. Con lo cual, la empresa, exacto. Entonces, la empresa normalmente suele recompensar económicamente a estos trabajadores, porque además necesita fidelizarlos. Porque lo que no quiere es que se vayan porque no tiene, entonces, trabajadores. Como no me quiero parecer a broncar, ¿no? Sí, ¿no? Si diríamos, José Luis, que son salarios por encima de la media. Sí, el salario mínimo. Ahora mismo yo tengo un chico en el obrador, y son 1.325 euros netos. Y de ahí podrían... ¿12 pagas o 12? 12. Yo hago 12 porque para mí es más sencillo generar mi tesoro. Sí, las pymes, generalmente... Para mí es más sencillo eso, pero lo puedo cambiar si el empleado quiere. Normalmente también quieren 12. Y puedes subir a unos 2.000 netos en fácil unos añitos, en cuanto que sepa solucionar problemas. Al final una empresa tiene problemas. Y un encargado puede pasar de los 3.000, 3.000 y pico euros netos, seguro. Álvarez y Selección. Álvarez. Me he quedado bien con el nombre. Correcto. José Luis, un placer. Muchas gracias por habernos atendido. Y Carnimat, aunque se me va el nombre a lo antiguo, pero no. Carnimat, María Sánchez, su directora, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Y seguimos en contacto. Esto tenemos que seguir difundiendo y dándole publicidad a todo esto. Claro que sí. Además, pueden contactar con nuestro departamento de empleo, en el que tenemos una bolsa de empleo donde facilitamos la inserción laboral de muchas personas, colaborando con la Comunidad de Madrid, por supuesto. Así que gracias por invitarnos. Pues nada, un placer. Y nada, a la bolsa de empleo, pues ponemos la dirección para que lo sepan los espectadores dónde deben acudir si quieren dedicarse a este oficio que es del que hoy hemos hablado. Gracias. Muchas gracias.